Este programa es presentado por Tiendas Reynaldo Sport, siempre pensamos en ti. Visita su página web www.tiendasreynaldo.com Gracias a Agua Senda, pura de manantial, libre de nitratos y sodio. Visita su página web www.sendas.com y conoce sus distribuidores autorizados. Gracias a la colaboración de Naturaleza Frugal, barras muy nutritivas hechas con amor de montaña. Porque lo natural eres tú. Y aquí estoy de vuelta con mi sección Yo Emprendo, pues una súper invitada. ¿Colega qué? ¿Tengo la cinta? ¿Se me mancharon? Bueno, es que estamos probando este labial que no se nota, pero se me nota en el día. Aquí, ya. Eso soy yo, ustedes saben que yo soy así. Eso es en vivo. Es correcto. Entonces estamos con Dani Love, vamos a hablar, conductora de Pescando la Muda. Vamos a hablar de estos colores de tendencia en el 2023. ¿Con qué se vienen estos colores? Dani, gracias por estar aquí con nosotros. Hola. No, vale, gracias a ti por estar aquí. Yo digo que Actívate es así como muy enérgico, muy... Sí, tiene un matiz. Tiene un poco de conciencia. Trabajamos la conciencia, hay que activar la conciencia. Y también colocamos lugares chérebres y personas hermosas, invitadas, como tú, para poder llevarnos a la moda de este 2023. Eso que dices de crear una conciencia, de activar, precisamente por eso es que es tan importante los colores que vamos nosotros a usar en determinado momento o en cualquier fase del día. ¿Por qué? Porque los colores tienen energías. Entonces eso es algo que es sumamente importante. Cerramos el 2023 con... El 2022. El 2022. Cerramos el 2022... Estamos en el viaje en el futuro. Cerramos el 2022 con un tono muy zen, le llamaba yo al Berry Perry, que es un tono moradito que vimos muchísimo. De hecho, yo digo que es como algo un poquito futurista, pero con un toque romántico, porque de verdad es un color que como que te abre. Y es lo que la gente de Pantone, que son los que anualmente se encargan, de generar el contenido de colores para todo el año en lo que es moda, diseño de interiorismo, diseño comercial, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Veníamos en una pandemia y necesitábamos algo que nos serenara. Necesitábamos algo que nos diera un poco de paz y que nos fuera preparando a lo que veníamos. Entonces, este año tenemos colores vibrantes, aunque va a estar en este caso el Digital Lavander, que viene siendo como que un hermano del Berry Perry, de ese lila, que en mi pueblo le llaman lila, del Berry Perry, que allí lo tuvimos y no se va, se queda. Fue un color que como que gustó y que además todavía necesitamos ese poquito como que pase. Sí, a mí me encanta. Cada vez que ella lo usa me siento así como un niño fresa. Sí, exacto. Es un tono como que muy de muñeca, es un tono que abarca muchas cosas y era lo que se necesitaba. Y para todas las chicas que les gusta el rojo, viene el rojo pasión. Le dicen el Lucius Red, pero es lo que significa el rojo pasión. Ese rojo vibrante, ahí está, Lucius Red. Ese rojo que intensifica las cosas, que te da como una presencia. O sea, de hecho dicen, dale a una mujer un labial rojo y logrará muchísimas cosas. Entonces, nosotras o nosotros, los chicos, debemos tener pendientes allí de que no nos debe faltar el rojo, tanto en nuestra vestimenta hasta como en el interiorismo. Porque si vamos un poquito más allá con lo que es el Feng Shui, el rojo representa activación. Entonces, vieron que desde el principio estamos activando todo. ¿Por qué? Porque ese es el trasfondo que hay que conocer de los colores. El amarillo, yo soy amante del amarillo. El de este año se llama Sundial, porque es con ese matiz de lo que es el amarillo del sol, pero lo vamos allí un poquito como que degradando un tono como más mostaza o el amarillo que lo nombré anteriormente, el amarillo abocado, el amarillo del aguacate. ¿Por qué? Porque entonces allí van armando lo que va a complementar un color con el otro. Y viene también fuerte el verde y gris, que es un tono como el de tu camisa. Es como un tono... Ajá, como el que tiene... Para ver, aquí no se aprecia. Tienen que ver, Annalise, porque... Tienen que ver, llámeme, llámeme por WhatsApp. El verde y gris es un color que da un toque antiguo a las cosas, pero que te da fuerza, que te da fortaleza y te da elegancia. Para nosotros es el esmeralda, es el verde esmeralda, el que normalmente vemos quizás como dice Caroline, ella le dice el verde tránsito. Porque si lo complementamos a eso va, pero porque está en los anuncios de tránsito, precisamente porque capta tu atención, porque sea de noche o de día, algo capta en ti. Párate, detente. Exactamente, bueno, Annalise lo tiene, ella está activándose ahí. Y no menos importante, el azul, que este año se llama Tranquil Blue, es un tono, muchos años atrás usó el tono cristal, ahí está. ¿Cómo es tu reloj? Exactamente, de Casio. Casualmente. Estamos reuniendo para Rolex, pero ahí vamos. El Tranquil Blue, que es ese color sereno, porque el azul te da eso, el azul te da serenidad, por eso el azul es muy usado en uniformes médicos, en clínicas, es recomendado para las habitaciones, las habitaciones de los niños, porque te serena, te da tranquilidad, te realza la creatividad. Si tú combinas el azul con el naranja, vas a estar súper creativo. O sea, vas a proyectar allí creatividad. Entonces, cada color viene trayendo algo. De hecho, a veces tú dices, bueno, si nos vamos al tema de la moda, no, pero es que el color que más adelgaza es el negro. No estamos errados. ¿Por qué? Porque si tú te vistes monocromáticamente, te vas a ver más delgado. Independientemente que sea un vestido, que sea falda y camisa, pero al ser monócromos, estamos creando una visión diferente y te hace lucir más estilizado. Entonces, no... Como por ejemplo, vamos a darle un ejemplo a la audiencia. Como por ejemplo, no podemos pensar que si yo me visto de negro, yo me voy a ver más delgada. Sí, lo que tiene el negro es que tiende a bajar un poquito la proporción. Pero si yo ese tranquil blue lo uso en un pantalón con una camisa, me voy a lucir estilizada. Si yo lo único que hago es colocarle un cinturoncito gris, marroncito, blanco, voy a hacer una monocronía con un color que le va a la par. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que saber combinar. Si nosotros aprendemos a combinar, tanto en la casa, como en los restaurantes, como en el vestir, entonces nosotros vamos a tener una armonía. Totalmente. ¿Y cómo haces para que esas personas puedan... De repente, yo me quiero poner algo negro, me lo pongo fucsia, me lo pongo... Porque ahorita están esas combinaciones entre fucsia, verde, azul con morado, que tú dices, ya va, ¿qué es esto? Porque ahí es facilito. Pero me encanta. No, eso es lo máximo. Combinar colores es lo máximo. Pero ¿qué es lo que pasa? Allí nos vamos a guiar por el... ¿Pantón? No solo por el pantón, por el círculo de colores. Ok. Allí nosotros podemos aprender a combinar, es facilito. Es como si tenemos el cabello, nos pintamos el cabello amarillo, y nos queda tipo naranja, nosotros vamos a bajar el naranja con el shampoo de cabello azul, porque esa es su contraparte en el círculo de colores. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Si lo tengo muy, muy blanco, entonces yo quiero matizarlo, yo voy a usar el morado. Tenemos que ir contrastando colores. Si nosotros vamos contrastando colores, vamos viendo, pero... A mí también me encantan los contrarios, me parece que son. Claro, porque además de ser divertido... Y ese choque, de repente que tú ves a alguien con un blue jean, una camisa, no sé qué, y le ves una correa blanca, amarilla, tú que ya va, ¿qué pasa aquí? Claro, de hecho, combinar las carteras, eso ya quedó en el pasado y está comprobado, de que si tenemos el zapato blanco no tenemos que poner la cartera blanca. No, hay que ser divertido. En la moda tenemos que aprender a ser más desinhibidos. Hace, obviamente, vuelvo y digo, ah, con los colores. Ah, ok, disculpa. ¿Qué es lo que pasa? Me emocioné. Ahorita están muy en boga en las novias con vestidos negros, con vestidos rojos, con vestidos turquesas. Ah, sí, verdes, sí. ¿Por qué? Porque ya se están atreviendo un poquito más, claro, está la mujer clásica. Yo en el momento en que me casé con su vestido... ¿Y el padre qué te dice? No te dice nada. No, bueno, hay padres... Hubo un caso que se supo que la chica iba de negro y el padre hubo que cambiar. No se equivocó de padre, vaya para la funeraria. Hubo que cambiar, sí, hubo que cambiar de padre, eso sucedió en Margarita. Interesante. Y hubo que cambiar de iglesia, precisamente porque hay gente que no está apto como para romper el estereotipo social que tenemos. Pero en la moda todo es válido. Tú puedes usar cuadros con flores, siempre que así sea un pistilo de la flor, sea verde y en el cuadro... Sí, yo he visto unas combinaciones que, Dios mío, por fuerza parece una caja fuerte. No, lo que hay es que combinar los colores. Si hay un pistilo verde en esa flor del estampado y tienes unos cuadros y hay verde, puedes ponerlo. ¿Por qué? Porque allí el color te está haciendo sincronizar. Pero si tenemos un estampado de leopardo con un estampado de cuadritos rosados, no va a combinar. Entonces hay que ser inteligente, ser audaz, ser divertido, no tenerle miedo a los colores, ni en la casa, ni en nada. De hecho, por eso McDonald's es amarillo con rojo, porque tiene un sentido. El amarillo es actívate, vuelvo otra vez, actívate, come rápido. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir. Entonces, por eso McDonald's tiene... Estamos con el McDonald's en este momento. Dale rápido que nos tenemos que ir. Pero es así. Entonces espero que hayan entendido un poquito lo que son los colores. Antes de irnos, ¿qué le dices a los emprendedores de esta era para que activen ese sentir y sigan motivándose? Que lo primero es que tienen que amar su marca, su emprendimiento. Si no lo amas, no te va a salir. Y ser constante. A veces vendes, a veces no vendes, a veces te sale bien, a veces no tan bien. Pero si eres constante, con eso llegas lejos. ¿Tarda? El emprendimiento no es fácil. Recuérdense que estamos con pocos recursos, somos solos, pero sí se logra. Así que atrévanse, actívense. Una frase de un diseñador que te marque y que te encante. Menos es más de Chanel. Ok. ¿Un color? El azul. ¿Un libro? El viejo y el mar de Ernest Hemingway. ¿Qué te motiva a ti? Mis hijos. ¿Y cómo activas esa energía con la que constantemente estás? Ay, cantando. No sé, así se me vayan los gallos, pero yo vivo cantando. Y cuando me siento peor es cuando más canto para sacar. No me gusta quedarme con nada. Me gusta. Bueno, Dani, gracias por estar aquí. Por favor, vayan a todas sus cuentas de sus redes sociales. Pescando la moda tienes una. Dani Love, te venimos a otras. Tienes Dani. By Dani Love. Ah, by Dani. Sí, tienes tres. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias por todas estas recomendaciones. Gracias por invitarnos a llevar el color y activar toda esa energía que, bueno, sé que el 2023 va a ser muy contributivo para todos nosotros. Se les quiere muchísimo. También gracias a nuestros patrocinantes en la semana SOP. Súper ofertas de producto desde un 20% hasta un 50%. Visita ya la página web www.tiendasreinaldo.com y conoce nuestros centros comerciales como el Unicentro Marqués y Centro Comercial San Miguel Caracas. Nivel autopista, Plaza Central, el Reino del Sport, siempre pensamos en ti. También gracias a Agua Senda, la bebida necesaria para el buen funcionamiento del organismo, destacado por su gran pureza, baja concentración de nitratos. Senda es la marca recomendada para el consumo de infante y toda la familia. Visita su página web www.senda.com y conoce sus distribuidores autorizados. Gracias por activar tu mejor versión junto a nosotros y suscríbete a mi canal de YouTube, Annalise Lorenzo. Recuerda siempre conectarte desde mi live, desde las 10 hasta las 11 y también www.tnoradio.com para que puedas estar con nosotros en vivo. Gracias a todo el equipo maravilloso que nos acompaña de TNO Radio, a Caroline Méndez, en la producción, a Brian Agro, en Ingeniería Sistema, Antonio Calderón, Coordinación de Operaciones, mi Ángel Bravo, que no está tan bravo, y producción y conducción, Annalise Lorenzo, certificado de locución, 41.800. Quédate con lo bueno que la vida te da. Gracias. Este programa fue presentado por Tiendas Reinaldo Sport, siempre pensamos en ti. Visita su página web www.tiendasreinaldo.com Gracias a Agua Senda. Pura de manantial, libre de nitratos y sodio. Visita su página web www.tiendas.com Y conoce a sus distribuidores autorizados. Gracias a la colaboración de Naturaleza Frugal. Barras muy nutritivas hechas con amor de montaña. Porque lo natural eres tú.